¿Qué rollo plebones? Soy Arbeyrr y pues vamos a jugar squad un ratillo Estaba haciendo pruebitas de... Buen, esa madre hace un ruidajo, no sé cómo se me estará escuchando a mi la neta, pero bueno Me estaba haciendo unas pruebas de... Para poder grabarse una 15 megas, pero a 15 megas de bitrate, neta esto se ve del culo O sea, 1080, 15 megas de bitrate No... no, no O sea, haces así y se ve bien culero No sé qué pedo, pero bueno Este, lo estoy grabando a 30 megas, o sea, el doble, pues que ya... 30 megas sí es mucho bitrate Para esta madre, voy a recargar de hecho porque hice una pruebita y... Que me cuesta ese bat... Uy, wey, 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 wey Wey No, wey, no mames No puedo dejar de recargar, pues, o sea No puedo cancelar la animación de recarga, o sea Estaba... Estaba contra las cuerdas ahí Me voy a rendir y voy a agarrar al artillero porque el artillero, pues, es de más lejos, wey, esto es como para más a corto alcance Esto ya es media larga y esto es corta media Y, pues, voy a aparecer aquí en el... En el rally Que estos rallies son los que pone el... El líder de escuadrón, o sea, el slappy queen Pero, pues, está como que medio valiendo verga, o sea, este vato está mirando para acá, este está mirando para acá Están mirando para acá, o sea, están rodeando, ¿qué rollo? Yo veo que... Pues, nuestra base... Somos los ingleses, nosotros Son los rusos, wey, o sea, no sé, no sé qué rollo Pero bueno, vamos a aparecer en 11 segundos No sé, me dieron ganas de jugar un rato squad Ya tenía rato que no le daba Y es de los juegos que más me gustan, la verdad El scam, no sé si lo seguiré subiendo Lo seguiré jugando probablemente, pero... Pero, wow, eh, la verdad, o sea Ayer me pasó algo que es para ya no volver a tocar el juego en al menos un mes Dos meses, no lo sé, la verdad Pero sí me... me castré un poco, la verdad Este rollo que me pasó con el... con el scam Que lo voy a subir, voy a subirlo Porque ya no... no voy a volver a grabar por lo menos al scam ¿Esos son enemigos? Sí son enemigos, eh Ok Ok Eran enemigos Obviamente Tengo que cubrir mi... mi frente, obviamente Voy a esperar a que salgan Porque el vato estaba... No sé si se ve ahí Sí, ya lo mire El vato estaba por allá No sé si lo alcanzaron a ver Pero allá va otro vato O sea, pasaron varios vatos por acá De este... deben de haberse dirigido a ese pueblo De todos modos hay que estar pilas No creo haber matado a ninguno de ellos, la verdad Bueno, al que iba por acá a lo mejor sí puede ser Pero al que está por acá solo fue... Un... fuego de supresión Para que no se me acercara más Porque está cabrón La neta, plebes Debo de tener algunas... Algunas 60 balas aún en mi cargador Eh... 60, no, güey Creo que este cargador es de 80 balas La verdad no tengo ni idea Voy a acercar un poco Yo sé que hay gente... Hay gente por aquí, eh O sea... Según el Skrillex es difícil ver a la gente Pero la verdad para mí... No sé Es que su pantalla también no le ayuda mucho Eh... Watching, ¿ya vieron eso? O sea, allá va... Él es un amigo Y ese de allá... Sí, también es un amigo Pero por acá hay gente, plebes A ver... Quiero pararme Estoy buscando gente, eh Porque por aquí hay gente No creo haberlo matado, eh No El vato corrió Vete tú saber a para dónde, pero... Ese vato no... Yo no lo maté No creo haberlo matado, la verdad Este... ¿Dónde está mi...? Ahí, mira Arbrr Decesos No salen hasta el final de la partida ¿Cuántos mataste? Pero bueno Mucha gente corrió para acá Puede que haya gente aquí Puede que haya algún rally Que pueda destruir, pero... No lo veo O sea, esas maneras también se buscan De este... No son tan fáciles de encontrar Eh... Pero hay mucha gente por aquí De hecho, si yo me acuesto por aquí Y me pongo a ver para allá Para el frente Cuando deje de estar cansado Claro Miren ¿Ya vieron? Ese es un enemigo Ahí hay otros enemigos Es probablemente Están muy muertos Ese murió también Ok Yo no sabía que por aquí Por estos pueblos hay gente Siempre... Bueno Ahí hay alguien ya curándolos Les voy a aventar una granada Porque... No, no tengo granada, güey Wow, man Están bombardeándolos Muy fuerte, eh Estoy virando A la montaña A la derecha Es que hay snipers Al fondo, eh Por aquella montaña Ok Mantamos al menos a tres personas aquí Ah, eran láminas de metal, güey O sea, acaba de morir un compañero justo ahí Quiero tirar una... Una granada de humo A un lado de mí No tengo nada de confianza A esto de aquí O sea, que voy a tirar una... Granada de humo por acá Sí, y vuelvo a ponerla Checar aquí Porque eso es un cabrón Esto de aquí está muy cabrón Ahí Que hay mucha gente metida por aquí De hecho, ese que está disparando Es un enemigo Más cerca Soy la... Soy la rata asesina Yo creo Ok Sí, están... Están atacándolos A mis compañeros De hecho, que están ahí Eh... Güey No sean... Morteros, güey Que están cayendo aquí O sí Ok Oye, están... Están curando a alguien De hecho Ok, gente Güey, güey, güey ¿De dónde? Güey, ¿de dónde? Guau, guau, güey O sea, yo maté al compañero ese Pero no sé De atrás no lo creo O sea, yo entré y no había nadie No... Miré para todos lados Eh... Pero bueno, o sea Ni idea la verdad Pero está bien, está bien Eh... Tirador designado Podemos usar el sniper Si quieren un rato Vamos a usar un rato Como de todos modos Estos son 3 de 3 Uno trae el granadero Uno trae un antitanque O sea, pueden elegir A estos de acá No pasa nada Voy a entrar como Tirador designado Para agarrar un poco De distancia Está chido La neta también Pero a mí lo que más me gusta Es jugar como artillero Siempre juego de artillero En este juego No sé por qué me gusta más Y así está el rollo Disculpen si me quedo cayendo Un momento Estaba mandando un mensajito Eh... No sé cuánto era Este sniper es nuevo No lo he usado nunca, eh O sea, está chido Había otro sniper Que era de los... Murió Güey, güey O sea, güey No me jodas, güey ¿Por qué no me...? No, o sea que mi... Yo digo que lo voy a cambiar Eso lo voy a cambiar Porque estoy tan acostumbrado A otros controles De otros juegos Que con el control Tú te agachas Y como ya tengo rato Que no juego esto ¿Dónde está la C? ¿Dónde está la C? Tengo que cambiarle la letra A la C Eh... Primario Ok, infantería Infantería Vipode Este, el CTRL La verdad, güey No mames O si no, güey Yo creo que le voy a poner Este, güey El botón lateral, güey Y... Cambio de posiciones ¿Qué es esto, güey? Voy a poner ese de arriba A ver qué es Nada más Y agacharte 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 A ver Disparar Vista libre Tal, 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 tal Posición Infantería Infantería Andar 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 Block Mayos CTRL Izquierda No, güey Esto va a ser C ahora Ok Ahora sí Intro Y volvemos a aparecer Por... Aquí hay muchos enemigos Muchos, muchos enemigos Apareceré Ok Me tengo que rendir ¿Pero viene algún médico? No, no viene ningún médico O sea que No pasa nada Me voy otra vez para ir Jódeme, güey Tengo que curarme rápidamente Porque si no me muero, eh O sea, me dieron disparos Tienen checado ahí el... Tienen muy bien checado esa mierda Hay trazadoras ¿Qué tal, bro? Me va a curar este amigo Ese es médico Gracias, hombre Ok, ok De este Hay enemigos A... A ese Southeast Sureste Eh... Ok Capturando nuestro... Nuestra base La que era nuestro... Nuestro fob Pues la han capturado Lamentablemente Hay snipers Ay, güey Está muy peligroso el asunto O sea, tengo que... Tengo que cambiar de posición Por lo menos aquella roca Que está por allá Y... Ya veré si puedo hacer algo O sea, no... Esto es un juego De pura, pura infantería Casi No hay muchos vehículos O sea que esto ya es... Es otra historia No está tan fácil Como uno creería Es más difícil Alma 3 Pero... Para mí me parece más difícil Alma 3 Pero... ¿Ya vieron? Ahí hay un enemigo Eh... De hecho creo que le podemos dar Si es que sigue ahí No veo nada No veo nada por allá No veo nada por allá Lo cabrón Que es hacia esa dirección Donde está más o menos el tanto Ese es amigo Sí Ok So far so good No... No tengo problema con eso La gente que quiera rodear Igual que yo Pues... Igual se va a tener que enfrentar conmigo Ok... Gente... Gente, ahí va uno Sí Ok... Ok Man Ese murió No sé por qué no murió el otro Pero bueno Ya no tengo visión Maté a uno, eso sí Tal vez reciba un disparo en la pierna Pero no estoy seguro Este no, este no, obviamente se murió Alguno de los otros, digo yo Vamos a checar la espalda un poco Al parecer no hay nada Ahí va alguien, o sea, ahí lo veo ¿Me estás diciendo que no has muerto? Ya moriste Ok, ahí está Como que se... Como que se va Se van un poco hacia abajo del suelo No sé si se lo notan Como... No sé, no sé Como que se los come un poco el suelo Cuando yo estoy mirando Voy a avanzar directo Vamos a avanzar directo por detrás de esta roca Tienen un fob Seguramente tienen un fob Uy, perdón Wow, casi muero Ok Ok, un enemigo ¿Por qué tarda? ¿Por qué tarda tantísimo en pararse? O sea, ¿por qué no te paras Mientras tienes tu arma en tus manos? O sea, estás viendo un enemigo ¿Por qué bajas tu arma y te paras? O sea, como que te hincas Bajas tu armita Ah, sí, voy a bajar mi arma O sea, no... No Pero bueno Ok, dice... Dice mi escuadrón líder Que por qué me estaba dirigiendo como... Como hacia el norte, güey Teniendo que ir... O sea, estoy en el sur, güey Tenemos un rally aquí, güey ¿Qué quieres que haga, güey? Tengo que matar a todos estos, güey Defender la bandera Porque si no la quitan O sea, calm down, man Pero bueno Voy a seguir jugando con el sniper La lenta me está gustando Me gusta el sniper más que nada Me gusta la mirilla y eso Ah, ok, me tengo que rendir, sí Claro Muy bien Esto ya está más tranquilo, obviamente Tenemos que ir otra vez hacia... Hacia bot Bueno, el vato quiere que vayamos a top No... No tengo ni idea de por qué Pero pues vamos a ir Porque si no... Me va a sacar del grupo Me puede sacar del grupo si él quiere Si no le hago caso, claro Pero bueno Y así está el pedo Uy, uy, uy Hubo un pequeño lagazo ahí, eh Tan, tan, tan Ok Ok, quieren que ataquemos directamente a Shipping Yard Mientras los otros... Defienden la bandera A ver... Ah, qué amigo Ahí va un amigo también Los escuadrones de... Los líderes de escuadrón se pueden hablar por ellos mismos O sea, con un radio directo que tienen ellos O sea, lo podría usar yo De hecho, les estoy picando las teclas pero no sale Se pueden hablar entre ellos y decirse Eh, no, pues ustedes defiendan aquí tu escuadrón Defiende aquí el escuadrón de los morteros Ocupo que lancen morteros a esta posición Ya les dan una coordenada ahí O sea, presionan Enter Y ahí les dan la posición del ratón Más o menos tal, tal, tal ¿Dónde? Más o menos cuántos segundos tardan en llegar Tal ¿No han metido... Como... Cosas del viento? Estaría bien que metieran acá como cositas del viento Y que algunos... Algunos... Que pongan algún otro mono, güey Que tenga algún aparatito, güey Que te diga... Que te diga cómo está el rollo del viento Que hacia dónde está... Hacia dónde está dando el viento No, pues está dando el viento de noreste a... A sureste, o sea... Sudoeste, güey Yo qué sé, güey O sea, no sé, güey Que haya acá curvas de viento, güey O algo así Estaría bien chingón, la neta O sea, hay que afectar a las balas Porque básicamente esto lo único que tiene es Caída de bala y ya Pues no hay un vientito O sea, también estaría bien cabrón Estar calculando de largas distancias Lo de las balas Pero... Pues como es un juego... Es un simulador de guerra de infantería, güey O sea, estaría bien que lo pusieran No sé, a mí me gustaría mucho Igual, güey Que afectara como que a las... A los morteros Que si lo tiras derechito Pues obviamente no va a caer ahí, güey Va a caer, ¿qué, güey? Por el otro... El otro sector O sea, un sector más a la izquierda Yo qué sé O sea, son cosas que me gustaría que estuvieran Y creo que en... Creo que en armas sí... Sí se puede Creo que eso sí se afecta a todo Porque he visto acá Pinches telémetros que usan, güey Y tienen de estas cosas de viento Y creo, la verdad No estoy muy seguro Pero creo que sí lo he visto Y básicamente pues tenemos que llegar a Shipping Yard Dice mi compa que vienen por nosotros Que viene por nosotros el tanque Que podemos esperar aquí Wow, se escucha muy fuerte El tanque, güey Vienen por nosotros Nos podemos subir Irnos con él No podemos usar el... Bueno, yo no lo puedo usar Seguramente lo tiene el otro vato Pero nos va a dar un reitecillo ahí a Shipping Yard Pues o sea, tenemos que... Tenemos que ir a atacar ahí a Shipping Yard Tenemos que quitárselo de los malditos rusos de mierda Wow No me acordaba, eh Lo difícil que es Jugar así En off O sea Que no es en vivo Y estar comentando así Directamente hablando solo Como estúpido Pero bueno Pero está cool, está cool Hay que Retomar lo que Mis viejos hábitos Porque esto era lo que hacía antes Me acuerdo Me acuerdo cuando jugaba al Minecraft, güey Que hacía tutoriales No mames, güey Hacía tutoriales de cómo hacer un baño en Minecraft Y pegaban, güey O sea ¿Te vas a parar? Quiero bajarme antes No quiero ir directo, güey Amiguito Güey Nos van a matar, güey No, no, no No quiero morir Bájame Bájame aquí Bájame aquí No quiero morir Yo no quiero morir Ok No lo mataron Pero esas balas Se escuchaban muy penetradoras La verdad No, no No quería morir En serio De este No sé De dónde Yo sentí que las Las primeras Las primeras balas Entraron como desde acá Tal vez Luego aventaron un bazucazo Y todo No mames Watch el pinche desmadre Que hay por aquí Hay gente ahí Ese es el tanque, ¿no? Que allá van los enemigos Ok Voy con mi amigo El Bogueta Bogueta No sé No sé De dónde venían Esos disparos No tengo ni idea De dónde venían Esos putos disparos Pero ahí hay un desmadre Watchen Algo sucedió ahí Se ve raro, güey No se ve A ver A ver Eso es Eso es enemigo Eso es enemigo Eso es enemigo Ese fue lo que nos disparó Allá va Cuidado, güey Yo creo que le voy a hacer No, pero Yo qué sé, ¿sabes? Que vaya a pelear El maldito de este El Bogueta, güey Está ahí valiendo Le vale vergón Güey, no mames ¿Qué es este vato, güey? No ¿Qué es el Bogueta, güey? No sé ¿Qué será? No idea de qué será Ay, güey Lo mató, güey ¿He got it? Está muy fuerte el volumen No sé cómo lo estarán Escuchando ustedes Pero lo escucho Muy, muy fuerte, güey Ok, estamos capturando Shipping Shipping yard Brincate, güey, por favor Me voy a subir al segundo piso Porque soy sniper Bueno, a la azotea, de hecho Güey, no va a haber nadie aquí, güey No te preocupes Nos pudimos haber visto Desde la montaña O sea O ellos a nosotros Déjame Déjame subir, men, por favor Ah, no tiene No tiene cobertura esto, güey Dale caca A ver Ok, eso pudo haber sido Nuestro compañero Que estaba allá al fondo Pero le disparaba a alguien Creo que por acá, tal vez Necesitaría bien bajar entonces Voy a bajar de hecho Por aquí ¿Te bajas? Me hice daño Un poco ahí Pero no me No me perfore ni nada Ok Voy a ir Este güey ¿Me sigo o qué pedo? No Se quedó Quiero acción Quiero matar gente Ese güey ¿Quién le dispara, güey? ¿Tú ves gente, bro? ¿Tú ves gente? ¿Dónde estás disparando, güey? ¿Dónde estás disparando, güey? ¿Dónde estás disparando, güey? Pues o sea, por nada O sea que la gente nos puede llegar Desde Farmlands O algo así Me imagino Farmlands O por allá Por West, güey Yo qué sé Yo qué sé Dónde podrán llegar O sea, podrán llegar De todos lados Bueno, de todos lados no Supongo que Desde F3 O algo así F2 Cosas así Y estos vatos Ya se van, güey Me curó, güey Dice que Un brazo jodido, güey No puedes ver eso Pero está bien, güey Me curó, mi compa Vamos a arreglar un poco aquí Ya Yo yo que voy a parar Ya está madre Porque Hay cosas que hacer Es un hub Esto que estamos haciendo Es un hub ahora mismo Es una base Ya casi terminamos De De conquistar Shipyard Hay un desmadre Allá abajo En Niva En Niva Pero pues Y es cierto Lo que dice Mi compa Que no hay manera De salir de ahí Pero bueno Y bueno ¿Saben qué podemos hacer, amigos? No explota No explota No va a explotar No, güey se asustan No la voy a tirar La iba a tirar Pero no No quiero que me banen De los servers Pero bueno La puedo tirar Aquí Esta De un bar ¿Por qué? For fun Solo por eso Y la fragmentación Pues la voy a tirar aquí Solo para que vean Qué pedo con él Con la granadita Se me va a hacer daño Pero bueno Bueno, no Se fue hasta allá Bueno, pues, amiguitos Espero que les haya gustado Ahí nos vemos En el próximo video Goodbye, mates Bye